Hola chicos, por fin el video llego Les voy a hacer el especial Hermosos 100 suscriptores Chicos, gracias por todo chicos Si los amo, los amo mucho a todos Miren todo lo que me dieron Que por unos pocos videos Unos 100 por ahí videos Yo tengo 100 suscriptores Y vamos a ver todo En especial todo lo que tengo Chicos, la verdad que estoy muy agradecido Y vamos a ver 100 suscriptores tengo 11.190 reproducciones O sea, en verdad fue de todo eso Por dos videos que fueron revisitados Pero bueno, no pasa nada gente Y troleadas son troleadas Perro Fue todo eso por estos dos videos Que vine Las visitas que tienen perro Son para cortar el jardín Soy un ACC, no en serie No, mentira Bueno chicos Debido a todo lo que me dieron Voy a mostrarles con que grado Con que grabo Que no sé si le va a andar bien Pero bueno, ojalá Entonces les voy a dejar este link Que les va a mandar a esta página Básicamente Y lo que les va a mandar No es a esto Sino a esto Que ahora les muestro Por qué Por qué perrazo Bueno Les voy a mandar un link A esto Y les voy a mandar el link Para esto Para los tres logos Y para el serial ¿Qué van a hacer con esto? ¿Qué es esto? Ese es mi grabador Ahora estoy grabando con OBS Pero no sé ni cómo se graba con esto También les voy a dejar Mi texture pack Y mi editor Que creo que no anden todas las compus Pero bueno Anden muy pocas Lo que tienen que hacer Para usar el El programa para grabar Que les voy a dejar Es hacer esto Van A donde lo tengan Esto que yo dejé yo Lo abren Por ejemplo Les va a venir con esto Y esto Y los logos Lo que tienen que hacer Es propiedades Va A donde dice Bueno No me sale a mi Pero Antes me salía Pero ya lo tengo Entonces Acá Los logos Se pueden aplicar Los que sepan Cómo se pone un logo Porque yo me olvidé Bueno Acá por ejemplo Le pueden cambiar el nombre Al archivo Le ponen Action Bien Y después tocan Tiene derecho Ejecutar como administrador Rápidamente Abren el serial O sea No es necesario Rápido Copian esto Y para hacer el grabador Lo cierran Está crackeado El programa Y tocan introducir clave Pegan el serial Y tan fácil como eso Ya tienen el action Y Ya lo cierran a esto Y ya pueden cerrar esto Y ya tienen el action Que es como Lo que yo grabo Todo mi capítulo De minecraft Y todo el tema Bueno Y listo Acá Ya tienen el action Otra cosa Que les dejé Va a ser mi textur pack Que para tenerlo Básicamente Lo descargan Que más o menos Le va a ver O sea Para descargarlo Le va a salir así Control V Y listo Le va a salir así Y ustedes tocan Download Y ya se le va a descargar esto Esto yo lo cierro Lo cancelo Bueno Lo muestro para 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 borrarlo Porque ya lo tengo Y bien Lo que lo van a hacer Es que eso les va a dejar Un archivo Más o menos Acá Imagínense Que lo tienen al escritorio Lo pasan al escritorio Para saber O sea La mayoría Ya deben saber Como poner un textur pack Pero bueno Van A resource packs Y luego Por ejemplo Lo agarran Si lo tienen acá Lo agarran Y lo ponen acá Bien Yo acá ya lo tengo Como ven Y en Minecraft Es mi textur pack Pero es muy Muy pixeleado chicos Voy a hacer algo Para que se vea mejor Ahí tipo Retutorial Al 20 y 90 Y listo Entonces Ya tienen dos cosas Y lo más importante Que no anden La mayoría de las compus Es Wondershare Filmora 9 Que es mi editor Porque Es mi editor Porque es muy preferible Lo que tienen que hacer Es ponerlo a descargar Obviamente Yo no lo descargo Porque ya lo tengo Bueno Por ejemplo Lo abren Van a Filmora Y esto Y esto Lo extraen En la PC Y eso Y eso que tenía Ya es El Wondershare Filmora Y bueno chicos Hasta acá el video de hoy Gracias por ver el video Si lo vieron entero Y muchas gracias Yo también A ustedes Por los 100 suscriptores Chicos Gracias a todos Ya puedo subir este video Y puedo ser libre De tener 100 suscriptores Y hacerme el buenardo No returbio Y bueno Muchas gracias chicos Nos vemos En la próxima Chau chau